estas viviendas y Betina estaba muy entusiasmada con esta oportunidad de encontrarse. Así que, Betina. Buenas tardes, Ministra. Buenas tardes, señor Presidente. La verdad que un honor y celebramos desde acá de Salta que nos hayan sumado en este encuentro en un día tan importante. Claramente hoy es un día importantísimo para toda la Argentina y en especial para una provincia como la nuestra, donde hay un déficit habitacional muy grande. Entonces, el hecho de que usted esté lanzando este programa y su equipo nos da esta esperanza, esta esperanza de que miles de familias podrán cumplir su sueño. La verdad es que celebramos su decisión, una decisión política y económica. Y estamos acá para acompañarlo en estos momentos tan difíciles, como usted lo dijo. La Argentina se tiene que poner de pie y necesita de todos. Así que celebramos su decisión, la de su equipo. Nos ponemos a disposición para articular en este programa que es central, que tiene que ver con cada mujer, hombre, familia, que sueña con un lugar para vivir. Por ejemplo, acá me acompañan Belén y Eliana, que ellas son jóvenes profesionales, jóvenes que vienen soñando con su hogar. Les voy a dar la palabra a ellas, pero creo que acá representan a miles de mujeres, que ya sea teniendo hijos, familia o siendo mujeres jóvenes profesionales, tienen derecho a poder acceder a una vivienda, nada que dignifique más. Así que simplemente felicitarlo a usted, a la ministra, un gusto conocerlos y poder virtualmente acompañarlos en este momento tan importante. Y seguramente Belén quiere decirle algunas palabras. Sí, bueno, desde mi parte agradecerles por la posibilidad de tener mi casa y agradecerles por las nuevas condiciones que van a ser mucho más beneficiosas para nosotros y nos van a dar en estos momentos mayor accesibilidad a este tipo de cosas. Así que bueno, muy contenta. ¿Vos querés decirle algo? Bueno, buenas tardes, presidente. Le cuento que estoy muy contenta, estoy feliz y agradecida de esta noticia, de que nos hayan elegido y de tener mi casa, que entré en el programa Procrear hace unos años y he podido pasar por los distintos programas. Y bueno, ahora estoy feliz de saber que voy a recibir mi casa. Y gracias, espero que muchas familias más jóvenes puedan tener las mismas posibilidades. Y bueno, gracias. Eso es todo. Así que, presidente, acá simbólicamente le hacemos entrega a Eliana de sus llaves de un sueño que hoy se vuelve realidad, ¿no? Y representar acá esta ilusión de que gracias a su decisión política este programa se pone en marcha y que esto va a activar la economía, lo que decía la ministra, tan importante. Porque además de cumplir con el sueño de la casa propia, esto va a dinamizar nuestra economía que tanto lo necesita, el empleo. Así que simplemente gracias, gracias por sumar a Salta y estamos todos juntos acompañándolo en este desafío.